Aunque quieras, ya nunca voy a olvidarte Que te seguiré amando, eh ¡Vida! ¡Vida! Decime corazón, decime por favor que es lo que está pasando Decime corazón, decime por favor no me tengas así Decime corazón, decime por favor que es lo que está pasando Decime corazón, decime por favor no me tengas así No creo que por tu culpa yo voy a seguir sufriendo De ti amores que llevo dentro de mi pobre corazón No creo que por tu culpa yo voy a seguir sufriendo De este amor que llevo dentro de mi pobre corazón Y esto va con todo el amor Por favor comencemos a tenernos más confianza Que el engaño entre nosotros no lo puedo soportar Por favor comencemos a tenernos más confianza Que el engaño entre nosotros no lo puedo soportar Decime corazón, decime por favor que es lo que está pasando Decime corazón, decime corazón, decime por favor no me tengas así Decime corazón, decime por favor que es lo que está pasando Decime corazón, decime por favor no me tengas así No creo que por tu culpa yo voy a seguir sufriendo De ti amores que llevo dentro de mi pobre corazón No creo que por tu culpa yo voy a seguir sufriendo De ti amores que llevo dentro de mi pobre corazón Por favor comencemos a tenernos más confianza Que el engaño entre nosotros no lo puedo soportar Por favor comencemos a tenernos más confianza Que el engaño entre nosotros no lo puedo soportar Por favor comencemos a tenernos más confianza Que el engaño entre nosotros no lo puedo soportar Por favor comencemos a tenernos más confianza Que el engaño entre nosotros no lo puedo soportar Por favor comencemos a tenernos más confianza Que el engaño entre nosotros no lo puedo soportar Por favor comencemos a tenernos más confianza Por favor comencemos a tenernos más confianza Por favor comencemos a tenernos más confianza Perdóname si no supe darte amor Perdóname si solo te cause dolor Culpable soy de no haberte hecho feliz Olvídame y volverás a sonreír Yo te engañé Yo te engañé Si el cielo te dibujé Y el mundo aquel Que dije poner a tus pies Sé que robé La cagancia de tu piel Y destrocé Tu corazón Siéndote infiel Y alimenté los sueños Que alojé en tu pecho Un cuerpo sin alma Que habitó tu lecho Sé que apagué las llamas Que un día encendí Maté este amor Con tantas veces que mentí Yo te engañé Si el cielo te dibujé Y el mundo aquel Que dije poner a tus pies Sé que robé La cagancia de tu piel Y destrocé Tu corazón Siendo infiel Perdóname Si no supe darte amor Perdóname Si solo te cause dolor Culpable soy De no haberte hecho feliz Olvídame Y volverás A sonreír Que alimente los sueños Que alojé en tu pecho Un cuerpo sin alma Que habitó tu lecho Sé que apagué las llamas Que un día encendí Que un día encendí Maté este amor Con tantas veces que mentí Yo te engañaba No me importaba Si te lastimaba Perdóname Y alimente los sueños Que alimente los sueños Que alojé en tu pecho Un cuerpo sin alma Que habitó tu lecho Sé que apagué las llamas Que un día encendí Maté este amor Con tantas veces que mentí Julio Abaca Este es un lamento Un mando oscuro Tiene la noche Y es el reflejo Que hay en mi alma Un mando oscuro Llenos de penas Por la condena De la que amaba Y siento que voy a morirme Porque te fuiste Si yo te amaba Y siento que voy a morirme Porque lo hiciste Si yo te amaba Vuelve Negra Ella se fue Y la pena comenzó La noche oscura Me recuerda su traición Y esta condena Que me dejó su amor Vuelve te lo pido por favor Ella se fue Y la pena comenzó La noche oscura Me recuerda su traición Y esta condena Que me dejó su amor Vuelve te lo pido por favor Cumbia Un mando oscuro Tiene la noche Y es el reflejo Que hay en mi alma Un mando oscuro Llenos de penas Por la condena De la que amaba Y siento que voy a morirme Porque te fuiste Si yo te amaba Y siento que voy a morirme Porque lo hiciste Si yo te amaba Ella se fue Y la pena comenzó La noche oscura Me recuerda su traición Y esta condena Que me dejó su amor Vuelve te lo pido por favor Ella se fue Y la pena comenzó La noche oscura Me recuerda su traición Y esta condena Que me dejó su amor Vuelve te lo pido por favor Esa se fue Y la pena comenzó La noche oscura Me recuerda su traición Y esta condena Que me dejó su amor Vuelve te lo pido por favor Esa se fue Y la pena comenzó La noche oscura Me recuerda su traición Y esta condena Que me dejó su amor Vuelve te lo pido por favor Ella Nene Carly Sabosito Vuelve te lo pido por favor 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 Mi guanita de mi vida, mi guanita de mi vida Guarda bien el quichoflor La que te tiene jardín Cuando curamos amor Mi guanita de mi vida, mi guanita de mi vida Guarda bien el quichoflor La que te tiene jardín Cuando curamos amor Con esos ojitos negros tú me estás martirizando Con esos ojitos negros que guanita de mi vida Tú me estás enamorando Con esos ojitos negros tú me estás martirizando Con esos ojitos negros que guanita de mi vida Tú me estás enamorando Y yo te quiero solo a ti Mi guanita de mi amor Me enamoré con frerecí Tú me has robado el corazón Y yo te quiero solo a ti Mi guanita de mi amor Me enamoré con frerecí Tú me has robado el corazón Porque yo te quiero solo a ti Mi guanita de mi vida Tú me estás enamorando Porque yo te quiero solo a ti Mi guanita de mi vida Tú me estás enamorando ¿Sabes? Tú me estás enamorando Aunque tú me estás enamorando Aunque sea la guanita de mi vida Cumbia, tú cumbia Tú me estás enamorando Che bailando Mi guanita de mi vida Che bailando en frerecí Y yo te quiero solo a ti Che bailando en frerecí ¿Cuándo cura mucho amor? Con esos ojitos negros tú me estás martirizando Con esos ojitos negros que guanita de mi vida Tú me estás enamorando Con esos soquitos negros Tú me estás martirizando Con esos soquitos negros Trigueñita de mi vida Tú me estás enamorando Y yo te quiero solo a ti Trigueñita de mi amor Me enamoré con frenesí Tú me has robado el corazón Y yo te quiero solo a ti Trigueñita de mi amor Me enamoré con frenesí Tú me has robado el corazón Porque yo te quiero tanto Trigueñita de mi vida Tú me estás enamorando Porque yo te quiero tanto Trigueñita de mi vida Tú me estás enamorando Y esto es El nuevo estilo y el nuevo sabor Te has robado la burbujas Alza la tapa del viejo baúl Con tantas lágrimas así dejé Cerré mis manos y en ella empuñé Un papel blanco manchado de azul Aquellas cartas que yo allí encontré Ven a notar que hay un poco de amor Por eso mi alma lloró con dolor Cuando aquel blanco me puse a ver Así decía el ruido de una quebrada Que crujero la montaña Cerca del pueblo mío Y me suplicas que vayas A ver el viejo boío Cerca de tu cascada Hablaba de la selva del viejo boío Del camino asombrío Donde se encuentra y menda Hablaba de la selva del viejo boío Del camino asombrío Donde se encuentra y menda Música 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 Ya no se escucha rugir la quebrada Y me suplicas que vuelva a tu lado Aquel boío de luto ha quedado Solo el remoto de una quefuamada Por eso debo hacer del blanco azul Y pedacitos para destrozar Todo lo falso que pude guardar Allá en el fondo del viejo baúl Allí decía el ruido de una quebrada Que crujero la montaña Cerca del pueblo mío Y me suplicas que vayas A ver el viejo boío Cerca de tu cascada Hablaba de la selva del viejo boío Del camino asombrío Donde se encuentra y menda Acababa de la selva del viejo boío Del camino asombrío Donde se encuentra y menda Música 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 Donde se encuentra y menda Música Música Noches de magia y pasión En esa habitación Mario Mario Chapita 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 Música 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 Noches de magia y pasión En esa habitación Música 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 Ella me besa y yo me pongo loco Me va encendiendo poquitito a poco Ella me besa y 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 Ella me besa y yo me pongo loco, me va encendiendo poquitito a poco Me va encendiendo poquitito a poco No, la cola no te la voy a dar Es que no me lo prometiste Pero no querido, hay otro en tu lugar Bien, tu socio La noche que me casara, mi mamita me pidió La cola de mi vestido, para guardarla con mucho amor Un olvido es un descuido, y un descuido es un error Me olvidé que mi marido, hace ya un tiempo me la pidió Mi promesa no he cumplido, quiere la cola, tiene razón Quiero que me des la cola, me tenés que dar la cola Le digo que dar la cola, porque se la prometí Quiero que me des la cola, me tenés que dar la cola ¿Cómo hago para decirle que a la cola, ya la di? Ay, qué mala noche pasé, por Dios Qué mala noche de bodas, la que me tocó vivir Por culpa de dar la cola, ay mamá, cómo sufrí El negro no quiere Lola, dice que yo le mentí Un olvido es un descuido, ay yo siempre he sido así Y a la cola del vestido, a mi mami se la di Quiero que me des la cola, me tenés que dar la cola Le tengo que dar la cola, porque se la prometí Quiero que me des la cola, me tenés que dar la cola ¿Cómo hago para decirle que a la cola, ya la di? Qué noche pasé, por Dios El negro no quiere saber nada con mi cola Quiero que me des la cola, me tenés que dar la cola Le tengo que dar la cola, porque se la prometí Quiero que me des la cola, me tenés que dar la cola ¿Cómo hago para decirle que a la cola, ya la di? Quiero que me des la cola Quiero que me des la cola, me tenés que dar la cola, ya la de? Quiero que me des la cola, me tenés que dar la cola, me tenés que dar la cola, ya lalove Compadre quiero brindar por ese acordeón que suena Alcanzando una botella que está sonando una cumbia Que nadie pierda la calma sin tener una razón Para bailar el sacudón hasta que las velas no arran Donde hacía una bailanta allí estaré, donde vaya la cumbia también iré Y mi gata conmigo aquí estoy yo, para venir contigo el sacudón Donde hacía una bailanta allí estaré, donde vaya la cumbia también iré Y mi gata conmigo aquí estoy yo, para venir contigo el sacudón Sonando la colombiana Para que tú te sacudas La cosa se ha puesto buena con el sonar de esta cumbia Que nadie lo ponga en duda No hay raza fiel ni color Va a bailar el sacudón hasta que se venga el día Va a bailar el sacudón hasta que se venga el día Donde haya una bailanta, al estaré Donde vaya la cumbia también iré Ven y canta conmigo, aquí estoy yo Para meñar contigo el sacudón Donde haya una bailanta, al estaré Donde vaya la cumbia también iré Ven y canta conmigo, aquí estoy yo Para meñar contigo el sacudón Donde haya una bailanta, al estaré También iré, también iré Aquí estoy yo, para meñar contigo El sacudón Para mi amigo Carlos Fabrientos Con todo el sentimiento Los sanitarios Que vacío se quedó mi bohemio corazón Desde esa noche, noche que en su habitación Bañado en transpiración La hice mía, su domía Por su forma de besar Con sus ganas de amar Tan delirante Algo extraño me sentí Y en un momento me volví vulnerable Pero eras mía, solo mía, mía, mía Qué caricia mujer Hiciste tuya mi piel Con qué beso de amor Tomaste mi corazón Con qué caricia mujer Prendiste fuego en mi piel Con qué beso ladrón Robaste mi corazón Desde esa noche Te convertiste en mi ladrona ¿Oíste? Que vacío se quedó mi bohemio corazón Desde esa noche No cheque en su habitación Bañado en transpiración La hice mía, su domía Por su forma de besar Con sus ganas de amar Tan delirante Algo extraño me sentí Y en un momento me volví vulnerable Pero eras mía, solo mía, mía, mía Qué caricia mujer Hiciste tuya mi piel Con qué beso de amor Tomaste mi corazón Con qué caricia mujer Prendiste fuego en mi piel Con qué beso ladrón Robaste mi corazón Con qué caricia mujer Hiciste tuya mi piel Con qué beso de amor Tomaste mi corazón Con qué caricia mujer Prendiste fuego en mi piel Con qué beso ladrón Robaste mi corazón Toca, toca, toca El auténtico Jorge Quiñones Y esta es la historia del santo del tigre Te lo dice Tu bata buca El santo del tigre No es un baile más De toda una historia Quedará que hablar Subiste al rompero Si quieres saber Si el tinto y la piel Te dicen la verdad Oye, pendejate Si lo habrás practicado Nena, sacate la ropa Que vamos a practicar Nena, no seas más pesada Porque vas a transpirar Tú ya verás Tú ya verás cuando aprendas Cómo no vas a bailar Con toda la sabrosura No vas a poder parar El salto del tigre Va a bailar El salto del tigre En el bolito El salto del tigre En la bailando El salto del tigre Va a tu esquina El salto del tigre Con tu vecina El salto del tigre En una esquina El salto del tigre Cualquier lugar El salto del tigre Hay que frotar Había sido bonito ¡Uh-huh! Nena, sacate la ropa Que vamos a practicar Nena, no seas más pesada Porque vas a transpirar Tú ya verás cuando aprendas Cómo no vas a bailar Con toda la sabrosura No vas a poder parar Con toda la sabrosura No vas a poder parar El salto del tigre Va a bailar El salto del tigre En la bailando El salto del tigre En el bolito El salto del tigre Va a tu esquina El salto del tigre Con tu vecina El salto del tigre En una esquina El salto del tigre Cualquier lugar El salto del tigre Hay que probar El salto del tigre Va a bailar El salto del tigre En el boliche El salto del tigre En la baila El salto del tigre Para tu esquina El salto del tigre Con tu vecina El salto del tigre En una esquina El salto del tigre Cualquier lugar El salto del tigre Hay que probar El salto del tigre Va a bailar Pechando de ti, en el boli Pechando de ti, en la vallada Pechando de ti, en Paracusquí Pechando de ti, en tu bebé Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? No anda por Barranquilla No se encuentra en Bogotá No anda por Mar del Plata Sino nada en aguas de mar Captura recomendada Lo busca un juez federal Se ha robado una Caimán Y nadie sabe dónde está Lo vieron pisar en Río Cerquita en Golantiné Cantando esta rica cumbia Muy cerca de Santa Fe Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? No anda por Barranquilla No anda por Barranquilla No se encuentra en Bogotá No anda por Mar del Plata No nada en aguas de mar Captura recomendada Lo busca un juez federal Se ha robado una Caimán Nadie sabe dónde está Lo vieron por Entre Ríos Nadando en el Paraná Igual y guay, tú lo vieron Gozando del Carnaval Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto, caray ¿A dónde se fue el Caimán? Ay, 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 ay ¿A dónde se fue el Caimán? Yo me pregunto caray, ¿a dónde se fue el caimán? ¡Eh! 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 En tu insomnio llega a su mente y es que ella piensa en él solo en mí Que de mil vueltas, que no se duerma, que esté en su cama pensando, soñando que está junto a mí Se sufre, pero se atende No consigo dormir, si no estás junto a mí Otra noche que yo me desvelo pensando en ti No consigo dormir, si no estás junto a mí Yo quisiera tenerte en mis brazos para ser feliz, para ser feliz Maldito insomnio Es medianoche, doy vuelta en mi cama y no consigo dormir Pensando en ella, que es en mi mente Que me tortura y esta pena no me deja vivir Maldito insomnio Llega en ella, que es en mi vida Que de mil vueltas, que no se duerma, que esté en su cama pensando, soñando que está junto a mí No consigo dormir, si no estás junto a mí Otra noche que yo me desvelo pensando en ti No consigo dormir, si no estás junto a mí Yo quisiera tenerte en mis brazos para ser feliz, para ser feliz No consigo dormir, si no estás junto a mí No consigo dormir, si no estás junto a mí Otra noche que yo me desvelo pensando en ti No consigo dormir, si no estás junto a mí Yo quisiera tenerte en mis brazos para ser feliz, para ser feliz Padao Martín Suárez, porque eso como yo, un solitario Aquí llegó Lola, la reina de la Baclanta Hola, 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 me llamo Lola Yo soy de todas, la mastrola, la mastrola Soy profesora de patinaje Y ando buscando quien me aceite el engranaje Hola, 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 me llamo Lola Por donde ando siempre me vas a ver sola En esta calle, en esta ruta Soy cotizada, porque soy la mejor fruta Soy la manzana del paraíso Y en cambio en dientes, si me duele, yo te aviso Dame un mordisco, dame otro más Yo me la bajo, soy Lola, la mastrola Como yo, ninguna igual Dale, Lola Me dicen al pasar Grande, Lola Grita la popular Dios, altura Y cuantas cosas más Me muero de vergüenza Si sentirá papá Ay, ¿sabes qué papelón? Si sentirá mi papi Me va a pegar con la cola Hola, hola, hola Me llamo Lola Yo soy de todas la mastrola La mastrola Soy profesora de patinaje Y ando buscando quien me aceite el engranaje Hola, hola, hola Yo soy la Lola Por donde ando siempre me vas a ver sola En esta calle En esta ruta Soy cotizada, porque soy la mejor fruta Soy la manzana del paraíso Y en cambio en dientes, si me duele, yo te aviso Dame un mordisco Dame otro más Yo me la bajo Soy Lola, la mastrola Como yo, ninguna igual Dale, Lola Me dicen al pasar Grande, Lola Grigala popular Diosa y cura Y cuantas cosas más A la lucha Me gritan sin cesar Me grito de perigüenza Si sentirá papá Me grito de perigüenza Si sentirá papá Quítate de perigüenza Me grito de perigüenza Mi grito de perigüenza Si sentirá papá No se sentirá papá Sincerá papá Sí sentirá papá P GOTO No no se sentirá papá No se sentirá papá Un mundo de ternura, llevas en toda tu alma Por eso es que a ti madre, hoy te quiero cantar Eterna en mi memoria, si algún día me faltas Quiero tenerte siempre, tu albirte en un altar Soy tan profundo, y tanto es tu cariño Que quiero agradecerte, lo mucho que me das Que no me faltes nunca, es todo lo que anhelo Por eso es que yo quiero, decírtelo Esteban Mamá, simplemente mamá, que palabra más linda de amor Mamá, simplemente mamá, palabra tan dulce que tiene calor Mamá, mi querida mamá, quiero con mi canto poderte adorar Y dejarte con mi corazón, esta linda canción En las notas triunfas Y dejarte con mi corazón, esta linda canción En las notas triunfas Inmenso y tan profundo Y tanto es tu cariño, que quiero agradecerte, lo mucho que me das Que no me faltes nunca, es todo lo que anhelo Por eso es que yo quiero, por eso es que yo quiero, decírtelo Esteban Mamá, simplemente mamá, que palabra más linda de amor Mamá, simplemente mamá, palabra tan dulce que tiene calor Mamá, mi querida mamá, quiero con mi canto poderte adorar Y dejarte con mi corazón, esta linda canción Esta linda canción, en las notas triunfas Y dejarte con mi corazón, esta linda canción Hoy en las notas triunfas Y dejarte con mi corazón, este es el tremendo sabor De los solitarios No sé por qué te marchas No sé por qué te alejas Te quiero preguntar ¿Qué es lo que hice mal? Para que te vayas Para que te vayas así Tal vez por miseros Quizás resentimiento Lo que sí te entregué Y jamás lo negué Fue mi amor verdadero Si me dices por qué te vas Yo te juro que de mí me alejo No sería capaz de insistirte más Yo sé comprender Yo sé comprender Si me dices por qué te vas Te diría que mucho lo siento No es tan fácil tu adiós No te guardo rencor Si me toca perder Que te vaya bien Y es verdad que yo no he sido el primero Pero que te amé Ni lo dudes No sé por qué te marchas No sé por qué te marchas No sé por qué te alejas Te quiero preguntar ¿Qué es lo que hice mal? Para que te vayas así Tal vez por mis celos Quizás resentimiento Lo que sí te entregué Y jamás lo negué Fue mi amor verdadero Fue mi amor verdadero Si me dices por qué te vas Te diría que mucho lo siento No es tan fácil tu adiós No te guardo rencor Si me toca perder Que te vaya bien Que te vaya bien Si me dices por qué te vas Ay, qué raro que estamos en los aires Hasta yo puedo cambiar como ellos, ¿eh? Ay, por Dios Guapo ¿Qué te pasa en Buenos Aires? Que ya no sos el de ayer Antes el huevo irá guapo Y hoy no se puede saber ¿Qué te pasa en Buenos Aires? Que hoy está todo cambiado Hasta yo estoy diferente Y prefiero salir solo Que andar mal acompañado Hoy nadie conoce a nadie Y nadie pregunta nada Por miedo a quedar pegado El pelo largo, larito Maquillaje por doquier Bantalona, juzgadito El hombre se piste como una mujer A ver, macho de mi pueblo Móstrame lo que tenés Para que no te cause daño Mi tango Milonga gay Mi tango, milonga gay Milonga gay Mi tango, milonga gay Milonga gay A ver, macho argentino Móstrame lo que tenés Móstrame lo que tenés Milonga gay Móstrame lo que tenés Milonga gay Vos no sabías Pero el machito argentino Aquí soy yo Y no te hagan hermosa Porque yo te gano, guapo ¿Qué te pasa a Buenos Aires? Que ya no sos el de ayer Antiguo y fuera guapo Y hoy no se puede saber ¿Qué te pasa a Buenos Aires? Que hoy está todo cambiado Hasta yo estoy diferente Prefiero salir solo Que andar mal acompañado Hoy nadie conoce a nadie Hoy nadie pregunta nada Por miedo a quedar pegado El pelo largo, larito Maquillaje por no querer Bantalona, juzgadito El hombre se piste como una mujer A ver, macho de mi pueblo Móstrame lo que tenés Para que no te cause daño Mi tango Milonga gay Mi tango, milonga gay Milonga gay Mi tango, milonga gay Milonga gay A ver, macho argentino Móstrame lo que tenés Móstrame lo que tenés Milonga gay Pa' que no te cause daño Pa' que no te cause daño Mi tango, milonga gay Y te mata Hasta lo que tuve que llegar Por ser igual por argentino Por Dios Mi tango, milonga gay Mi tango, milonga gay Mi tango, milonga gay Mi tango, milonga gay Pa' que no te déjame Para muchos, soy un loco que canta Para otros, cantando soy feliz Para el pueblo, soy alguien de tu barrio Que quiere con canciones, ser parte del país La verdad, no enfoco lo que tengo Si cantando, me puedo expresar Es por eso, que aprovecho el momento De pedirle a la gente, que me quiere escuchar Que no deje, morir la bailanta Razón de alegría, música popular Que no deje, morir la bailanta Razón de alegría, música popular Al verdulero, al albañil, al carnicero Al canillita, al lechero Yo los quiero nombrar Porque con ellos, la mañana me canta Y es como una bailanta, su trabajo inmortal Colectiveros, remiseros, barrenderos A la señora que limpia A los buscas, al doctor A la enfermera Al chofer, al policía A todos los que en la vida Son mi loca inspiración Música 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 Al verdulero Al verdulero, al albañil Al carnicero, al canillita, al lechero Yo los quiero nombrar Porque con ellos, la mañana me canta Y es como una bailanta, su trabajo inmortal Colectiveros, remiseros, barrenderos A la señora que limpia A los buscas, al doctor A la enfermera Al chofer, al policía A todos los que en la vida Son mi loca inspiración A todos los que en la vida Son mi loca inspiración Música 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 Estoy enamorado De una mujer Que tiene dueño Por las noches Yo pienso en ella En su piel En su voz En sus caricias Por las noches Pienso que está con él Amándola Oye mujer Solo somos Amor prohibido Nada más Estoy enamorado Estoy enamorado De una mujer Que tiene dueño Por las noches Por las noches Yo pienso en ella En su piel En su voz En sus caricias Por las noches Pienso que está Con él Amándola Música En un cuarto de hotel Solo somos Amantes Me debo conformar Con tenerla un instante En un cuarto de hotel Solo somos Amantes Me debo conformar Con besarla un instante Cumbia Con cadencia Música 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 Estoy enamorado De una mujer De una mujer Que está casada Por las noches Yo pienso en ella En su piel En su voz En sus caricias Por las noches Pienso que está Con él Amándola Música En un cuarto de hotel Solo somos Amantes Me debo conformar Con tenerla un instante En un cuarto de hotel Solo somos Amantes Me debo conformar Con amarte Con amarte A un instante Eh, eh, eh Eh, eh, eh Música 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 Gracias por ver el video.